Están evaluando, indicando el laboratorio en sí, la manera de cómo puedan utilizar y sacarle el máximo provecho. El personal que ha elaborado en este proyecto es netamente torrateño. El 70% del personal del área de construcción civil ha sido torrateño. El otro 30% ha sido personal de Invercon, que han sido los operadores, los especialistas. Pero por lo general el 70% ha sido netamente personal de Torateño. Posteriormente a esta obra, ¿qué otros ajustes se le va a realizar a esa planta de tratamiento? Esta planta tiene que pasar ya por un tema de vigencia, de permisos y autorizaciones. Ese trámite lo tiene que hacer la municipalidad. Una vez entregada la obra, ellos tienen que realizar ese trámite para poder dar después agua potable a la población. Entonces depende de lo que diga la vigencia y cómo lo reciba el municipio. Correcto. Ya el municipio, básicamente, como le digo, ha sido ya todo su personal que ha sido acreditado ha sido capacitado. Están en la capacidad de operar esta planta y de producir agua potable. Hemos tenido especialistas en plantas de tratamientos en el cual han permitido capacitar a este personal. Bien, señor, muchas gracias. Bien, señor, muchas gracias. Bien, acaba de llegar el alcalde del distrito de Torata, junto a sus funcionarios, para proceder a esta visita guiada. Sí, 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 sí. Estamos financiando, digamos, este proyecto. Entonces doy la bienvenida, principalmente, a los medios de comunicación de Moquebo, que hoy día se hace presente, para hacer la visita de esta planta de tratamiento muy moderna y muy satisfacoria para el pueblo de Torata en sí. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente a todos ustedes. Bien, amigos periodistas, vamos a iniciar este recorrido. El recorrido estará a cargo del ingeniero Reinaldo Rivero, quien es residente de esta importante obra que es para el beneficio de todos los pobladores del distrito de Torata. Iniciamos el recorrido. Adelante, ingeniero. Nosotros han hecho las pruebas necesarias. Se está capacitando el día de hoy, termina con la capacitación, pero les voy a hacer una breve descripción de la planta. Como podrán ver, aquí ya tenemos la zona de captación, donde el agua va a poder ingresar o está ingresando actualmente. Pasan a los sedimentadores previamente. Al momento de la captación, ya se les está echando cloro, cloro gas. Ya prácticamente los equipos que se han equipado ya están funcionando. De lo que son los sedimentadores, va a pasar al canal de sedimentador. Y de los canal sedimentador, va a pasar a una zona de filtros. Netamente, para ya ahí, antes de que ingresen a los filtros, se les va a iniciar el cloruro férrico, con lo que este elemento, este químico, va a atrapar a todos los minerales sin excepción, incluido el acénico, que está un poquito elevado. Esto va a permitir potabilizar el agua de los filtros. Va a pasar a una zona de canales de interconexión. Y en canales de interconexión, va a pasar a la zona de cloración. Nuevamente, se le va a adicionar cloro en el porcentaje que se requiere y esa agua ya está lista para ser de consumo humano. Previamente a eso, se tienen que tomar las muestras y los análisis correspondientes para garantizar la calidad del agua para la población. Como pueden ver también, ya tenemos el sector de las oficinas, el sector del... vamos a pasar a ver el laboratorio y el equipamiento. Y actualmente, el día de hoy, se está terminando con la capacitación, de la operatividad, mantenimiento y el uso de todo el equipo de laboratorio con la que va a contar esta planta. Tomás, ahí, el recorrido. Vamos a recorrido, también, la explicación detallada de esta moderna planta de documento. Después de más de detalle, también, la explicación. La compañía de la planta de documento, la compañía de la planta de documento, la compañía de la planta de documento, la compañía de la planta de documento. Como pueden ver, señores, esta es la captación. Entonces, por ejemplo, captamos el agua de unos 5 metros de agua arriba. Ingresa la planta, ingresa el mercadero. Si se pueden acercar, lo van a ver. Hay un canal de sedimentador. Y ese canal, el sensor, pasa, pasa a unos pozos decantadores. Entonces, al ingresar el agua, ya se le está adicionando el cloro. Entonces, al adicionar el agua, ya prácticamente, este cloro que se le está adicionando, va a permitir eliminar cualquier natural elemento orgánico que tuviese la planta. Sin excepción. Una vez que pasa a la zona de sedimentadores, en estas lonas de vinil, pasan a un canal de sedimentadores y pasan a la zona de vinil. Ya el agua está siendo tratada acá, prácticamente, prácticamente, ustedes, los sedimentadores están creando así en la parte inferior, y en la parte superior, si bien, este es un canal, ya está aquí a la edad y 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 a la edad. Gracias.